Lo más atractivo de esa femina es su forma de caminar. Cuando ve ella llega ya tiene todo y la calle se termina. Y su movimiento corta el viento y asesina su sencillez. Y la envidia nunca está de acuerdo cuando ven lo bien que se ve. Prende el Gary Payton, de la Yeezy y Daddy no tengo imitation. Por el interior te voy a dar mention. Te voy a lubricar las puertas de irritation. Te voy a sacar la carnation. Calculando los días de presentation. Cuatro filias gas station. Que nos firmamos pata bajo rock nation. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo. Bienvenido al bellaqueo. Dos B, triple B, ven bellaqueo. Copa B, copa C. Más bellaqueo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo. Bienvenido al bellaqueo. Dos B, triple B, ven bellaqueo. Copa B, copa C. Más bellaqueo. Ya lo veo. En su cara se lo leo. Soy Dao y en esta liga no te veo. Haciéndole creer el que conmigo fue ateo. Tengo a tu gata dando serio. Que tú lo creo. Dos patas guatadas fumeteo. Toda la compa y está tirándose peo. De cualquier mayasa en un ratón dice cheo. Se te mete la S de suelta. La T está envuelta. La P de pata a lo putanesca. Pum. Menealo como Francesca. Carabina Daddy Yankee Winchester. Oh, yeah. Yo te aviso, está bien, bye. No me llames, yo te llamo, bye. La tuya fue un polvo y ya que amo. No me llames, yo te llamo, bye. Yo te aviso, está bien, bye. No me llames, yo te llamo, bye. La tuya fue un polvo y ya que amo. No me llames, yo te llamo, bye. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo. Bienvenido al bellaqueo. Más bellaqueo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo, bienvenido al bellaqueo. Bope, si te ves, ves bellaqueo, copa B, copa C, más bellaqueo. Estoy, estoy duro, yo te doy, yo te doy, tú estás clara que un bellaco yo soy. Y tampoco me voy, pum, te voy a quitar los delicantes, te voy a soltar los tiempos de antes. Mamá, tú estás buena, buena, pero eres mala. A ti que es suerte desde el patio hasta la sala. Dale, dale, que esto se vale, nada más de mirarte desde el pantalón se me sale. Ua, bellaqueo, bellaqueo, si te calientas al bailar te es un vueldeo. Bellaqueo, bellaqueo, quieto hasta que amanezca. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo, bienvenido al bellaqueo. Bope, triple B, bellaqueo, copa B, copa C, más bellaqueo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al bellaqueo, bienvenido al bellaqueo. Bope, triple B, bellaqueo, copa B, copa C, más bellaqueo. No la aburra tanto que ella sí que canse, ella se perrea los maleantes. No la aburra tanto que ella sí que canse, ella prefiere a los cantantes. Dove, bellaqueo, 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 bellaqueo. Cantante, cantante, hey. Cerrate, perrate, perrate, perate, pan, 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 me lo dice, pon china, pon. Te dice, pon china, boom. Hey, pon china, boom. Ponle que el náquillo dice, ¡pala, se forma, non, ¿cómo te dice? Pon china, boom, pon china, boom. JTIR con el G y tú sabes que le fomo, ¿cómo te dice? Muy Dios.